A la una noticias por Exa FM noventa punto cinco y la mejor ochenta y nueve punto siete. ¿Qué tal? Un gusto saludarles nuevamente a través de A la una noticias, soy Tere Jasso, y tengo el gusto de saludar en este momento al doctor Daniel Díaz Martínez, secretario de salud del estado de Guanajuato. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Tere, muy contento por la invitación, te agradezco mucho, saludo con el gusto siempre a tu auditorio, y como siempre estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias, doctor, tenemos ya esta sensación de que la pandemia ha disminuido ya los riesgos a la salud de manera general, y me gustaría muchísimo que nos pudiera compartir de manera histórica, digamos, cómo se presentó esta pandemia, cómo fue evolucionando hasta el día de hoy, cómo nos encontramos. Sí, Tere, con mucho gusto. Han sido dos años prácticamente que se cumplen en esta semana, que han sido difíciles. Hoy es un escenario pues totalmente diferente, si bien hace dos años empezábamos con los primeros casos después de saber lo que iniciaba en China en diciembre del dos mil diecinueve, de ahí el nombre de SARS-CoV-2, ¿verdad? Este coronavirus que es un virus que habitualmente infectaba y afectaba a los animales, pero alguna de sus mutaciones hace que sea el hombre ahora un hospedero y que también tenga la capacidad de infectar a otros seres humanos. Poco a poco fuimos aprendiendo muchas cosas sobre el nuevo coronavirus y bueno, se convirtió en una pandemia. Esto quiere decir que se empezaron a presentar brotes a nivel global. La mayoría de los pacientes del mundo empezaron a a a este a dar a conocer que tenían casos positivos y además una gran cantidad de funciones, situación que causó mucho pánico porque no había una vacuna, no había un tratamiento que sigue sin haberlo como tal, un tratamiento específico para curar coronavirus y lo que nos quedó fue aislarnos en su momento, ¿verdad? Después vinieron las vacunas y creo que es lo mejor que tenemos en este momento para evitar infectarnos, tener un caso grave o la posibilidad de morir. Hay que ser muy claros con esto, las vacunas te protegen contra un caso grave y la posibilidad de morir, no necesariamente de infectarte y es como hemos tenido ya en el estado de Guanajuato más de doscientos setenta y nueve mil casos confirmados en los sistemas oficiales, pero seguramente hubo muchos portadores asintomáticos casos leves porque más del ochenta y cinco por ciento son casos ambulatorios leves, pero es lamentable que hayamos tenido más de quince mil defunciones. Si esto hubiese sido una guerra, como está pasando ahora con Rusia y Ucrania, imagínate tener quince mil personas que perdieron la vida, como no pasaron en un mismo momento, pues a veces los ciudadanos normalizamos esta situación, pero fue una situación muy crítica que nos obligó a preparar nuestros hospitales, a nuestro personal, a comprar ventiladores, a tener espacios donde pudiéramos aislar y atender de la mejor manera posible a los pacientes. Y bueno, aquí un reconocimiento a todo nuestro personal, nuestro ejército, por decirlo de alguna manera, de personal de salud, médicos, enfermeras, hombres y mujeres que realmente expusieron su salud, su propia vida por salvar lo de muchas personas que se contagiaron en su momento, Tere. Secretario, y en este sentido, parte de las inquietudes que tenemos por aquí ciudadanas, es si se espera que pudiera repuntar esta pandemia con alguna otra variante, esta última que estuvimos enfrentando, pues ya afortunadamente, como bien lo dice, con el tema de la vacuna, ha habido una disminución bastante significativa en los casos graves y las defunciones, pero no en cuanto a la posibilidad de enfermarnos, y existe esa posibilidad, o pudiera, a lo mejor existe esa posibilidad, de que apareciera otra variante que la supliera, como ha estado pasando con las más significativas. ¿Qué es lo que tienen en investigación hasta el momento? Así es, Tere, ojalá que no, ¿verdad? Parece que las vacunas realmente han resultado positivas en el sentido de la prevención, sin embargo, no todo está escrito con COVID, así como fue apareciendo la variante Delta y causó tanta preocupación, después también Omicron, pues esperemos que este virus que tiene esa capacidad de mutar y de infectar a los seres humanos y de causar diversos cuadros que afectan más a la población vulnerable, hay que decir que son los adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, personas que vivan con enfermedades crónicas no transmisibles como son hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica, tabaquismo, son comorbilidades que hacen que el cuadro sea más grave invariablemente de la variedad que exista. Creo que la vacuna que se ha aplicado en el estado de Guanajuato, que son más de nueve millones de vacunas aplicadas ya hasta el momento, realmente han conferido una protección muy importante. El riesgo estriba justamente en eso, ¿verdad? Que pudiera haber alguna variación donde la vacuna ya no hiciera el efecto protector que nosotros estamos buscando y es por eso que pensamos que va a ser un poquito el comportamiento como el de la influenza, va a tener ya un comportamiento estacional hacia las épocas de invierno, particularmente de octubre a marzo. Es posible después de la Semana Santa ya que empiece a entrar el verano también, que pudiera haber un repunte, al menos es lo que se sabe hasta este momento, se están construyendo los canales endémicos en salud pública, esto le llamamos a un comportamiento histórico que tiene algunas enfermedades transmisibles o no transmisibles, pero que ya nos permiten prepararnos a ver cuándo es la época y desde luego que nos preocupa, ¿no? Ojalá no vaya a haber alguna otra variante que, como está pasando ahorita en China, haga que haya un repunte nuevamente, pero parece que van a ser casos menos graves. El ser humano empieza a desarrollar inmunidad, este, pero depende mucho también de su estado de salud, que por eso mencionaba yo lo de las personas más vulnerables, ¿verdad? Mientras mejor condiciones físicas y de fortaleza de nuestro sistema inmunológico tengamos, posiblemente nos dé como una gripa, pero ya no nos va a llevar al hospital, necesidad de intubar o incluso llegar a perder la vida. Por eso instinto, insisto tanto en que hay que vacunarnos, sobre todo si se pertenece a uno de estos grupos donde las personas son más vulnerables, dicho con todo respeto. Doctor, en este sentido, ¿qué tantas personas todavía tienen por ahí identificadas que no se han querido vacunar? Mira, no hemos vacunado a los menores, sino porque ellos no quieran, sino porque no hay vacuna. Para empezar hay que decirlo que la vacuna que ha llegado al Estado y a México solamente es segura de los 12 años en adelante. Aún cuando muchos niños se han amparado, no tenemos la presentación de la vacuna que es segura para ellos, que es una tercera parte de la dosis prácticamente de la que se aplica a los adultos y debe ser de la marca Pfizer, como se está aplicando ya en muchos otros países. Entonces ahí tenemos más de un millón de guanajuatenses que todavía no reciben ni siquiera una dosis de vacuna entre niñas, niños y adolescentes. Y por otro lado de la meta a programar, que tuvimos que programar para aplicar la vacuna, pues aplicamos el 93 por ciento, hay todavía por ahí un 7 por ciento, a lo mejor un 8 por ciento de personas que no quisieron aplicarse la vacuna por algún motivo, entre ellas de que no podían viajar a Estados Unidos o otros países de Europa que no estaban convencidos de la vacuna como tal. Pero creo que hay mucha evidencia en este sentido hoy en día de que la vacuna es lo único que realmente nos puede proteger y evitar incluso llegar a perder la vida, tener un caso grave, no necesariamente que te contagies, verdad, como lo mencionaba hace un momento, pero creo que el avance que tuvimos de vacunación gracias a la coordinación ahí de los jefes de jurisdicción en los 46 municipios nos hizo llegar a muchas personas. Hay menos de cuatro millones de personas con un esquema completo, eso también hay que decirlo, y parece que después de seis meses la inmunidad que confiere la vacuna empieza a disminuir bastante y te expone otra vez. Por eso es que puede ser probable que cada año tengamos que estar aplicando un refuerzo. Muchas gracias. Con respecto también a la producción de la vacuna, ¿qué tanto se va a ver afectada la producción de estas vacunas que ahora son producidas por estos países que se encuentran en conflicto? Pues sí se vio hasta cierto punto afectada la producción de otras vacunas y bueno, hay que considerar que un porcentaje importante de vacunas rusas se aplicó aquí en en México, que es la Sputnik, el primero y el segundo componente, y realmente hasta este momento no sabemos, ¿verdad?, qué afectación vaya a haber. Hay otras vacunas que estuvimos aplicando en el estado de Guanajuato, como fue Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sinovac y este algunas dosis de Moderna que fueron las las menos y bueno, los refuerzos, ¿verdad?, que se aplicaron de todas estas marcas, Johnson y Johnson, por ejemplo, esa no la tuvimos aquí en el estado, pero bueno, este esperemos que realmente este conflicto no no vaya a afectar, este como se está viendo ya afectada la economía en algunos sectores, el tema de la salud y de las vacunas, ¿verdad? Entonces, pues insistir que lo que nos toca hacer a nosotros como ciudadanos es protegernos, cuidarnos, ser conscientes, mientras la Organización Mundial de la Salud no haya decretado al fin de la pandemia, el riesgo que bien comentas de que haya todavía variantes o repuntes está está latente, quizá no en la misma magnitud de lo que hemos vivido en estos dos años anteriores, pero el riesgo sigue latente. Y con respecto a los servicios de salud que en algún momento debido a la pandemia, en estas reconversiones de algunas hospitales tuvieron que hacerse pues más espaciados o tuvieron que programarse o que tuvieron que suspenderse, ¿cómo estamos ya en el estado? Se ha regularizado mucho la prestación de servicio para otras necesidades de salud que ya no son necesariamente COVID. Aún así creo que la fortaleza que tiene el estado de un sistema de salud que administra el estado nos permitió atender las urgencias, las prioridades, una mujer embarazada, los niños con cáncer, los pacientes politraumatizados, no suspender de todo o del todo consultas de especialidad, pero sí tuvimos afectación porque algunas personas incluso se apartaron de los hospitales por el miedo, ¿no? Había áreas convertidas para COVID, aisladas, pero aún así las personas tenían miedo, realmente quienes acudían eran quienes tenían una urgencia calificada, así se le llama técnicamente, pero siempre estuvimos en la disposición para no poner en riesgo la vida de nadie, desde luego que se refleja en la tasa de mortalidad, en la mortalidad ajustada, ¿no? Donde se ve un incremento de la tasa de letalidad en todo el sistema de salud, en el sistema estatal, en el IMSS, en el ISTE, en Pemex, en todos lados, no solamente por COVID, sino por las personas que perdieron la oportunidad de atenderse. Por eso esta pregunta que tú nos haces es muy importante, porque hoy los servicios de salud están regularizados prácticamente al 100%, tanto en la prestación de atención médica como en los programas preventivos, ¿no? Lo que hacemos en vacunación, en el trabajo de niñas, niños y adolescentes, en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama, cáncer cervicouterino, también lo que hacemos con dengue, por ejemplo, o con rabia, en fin, la prestación del servicio la hemos tratado de regularizar al máximo con el personal que tenemos. COVID realmente nos hizo invertir una gran cantidad de recursos estatales que no se tenían contemplados, porque es una enfermedad muy costosa de atender en los pacientes que se ponen graves, es una enfermedad catastrófica y que además deja muchas secuelas. Entonces tenemos que ir reabriendo incluso otros servicios que antes no teníamos, nosotros directamente, como es la rehabilitación para pacientes que tuvieron COVID grave, cardiopulmonar o rehabilitación física en general, y apoyarnos con los DIPS, con el INGUDIS también y también con el Teletón, ¿no? Para que la atención sea integral. Entonces creo que esta pandemia nos obligó a reforzar mucho el sistema de salud desde lo preventivo, lo curativo y también la parte de rehabilitación, y es así como vamos a salir y seguir adelante. Tere. Muchas gracias, Secretario de Salud Daniel Alberto Díaz Martínez. Me gustaría que pudiera focalizar un mensaje para la población de Acámaro y de la región, porque se avecina Semana Santa, son días en los que se considera de mucha celebración para quienes siguen esta religión católica y que seguramente también da la oportunidad de visitar otros lugares, de tener convivencias. ¿Cuál sería su recomendación general en este término? Sí, Tere, recordar esto que mencionaste un ratito, que la Organización Mundial de la Salud no ha decretado el fin de la pandemia. Por lo tanto, depende mucho del comportamiento social. Vemos como siempre, después de Semana Santa, las fiestas de Navidad, hay un incremento de casos por esta convivencia que se da entre las personas, donde quizás se relajen un poco las medidas y se baje la guardia y entonces pudiéramos llegar a tener nuevamente un repunte. Vamos a ver qué pasa después de la Semana Santa. Lo que yo les pediría es que nos sigamos manteniendo informados, por eso agradezco mucho el espacio que nos das para enviar este mensaje. Eso es importantísimo, saber cómo están las cosas en el estado y en el lugar al que vayamos a visitar. También invitarlos a visitar Guanajuato. Tenemos cosas muy buenas y se siguen los protocolos sanitarios y también vemos cómo cuando se siguen estos protocolos sanitarios bajan otras enfermedades, no sólo las enfermedades respiratorias, sino las diarreicas, que estamos ya entrando en la época de calor, ¿no? Y ya se empieza a sentir fuertemente. Entonces, el lavado de manos, el uso de alcohol en gel, la sana instancia y utilizar el cubrebocas en lugares cerrados, donde haya muchas personas, donde no haya una ventilación adecuada, eso nos va a seguir protegiendo. Además de invitar a las personas que no se han vacunado ahí en su cabecera municipal, pueden preguntar dónde estamos aplicando la vacuna y los canalizamos hacia allá. Todavía hay algunas vacunas y realmente es de gran valor el poder tener una vacuna aplicada. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que te aplican, la que llega a tu brazo, la que te protege realmente. Este, no busquen marcas, muchas personas que nos dicen es que quiero viajar a Estados Unidos o a Europa, muchos no tenían ni visa y ahorita no hay ni citas para sacar visa. Entonces, lo más importante es que estén vacunados y podemos corregir o apoyar en la parte administrativa para que después puedan viajar. Eso no es problema, pero hay que seguirse cuidando mucho, no bajen la guardia, manténganse informados y ya que se quede con un hábito saludable, el no fumar, el hacer ejercicio, el alimentarse bien para fortalecer el sistema inmunológico, el lavarse con mucha frecuencia las manos y utilizar alcohol en gel también, ¿por qué no? Muy bien, pues le agradezco mucho que haya tomado esta charla y que nos comparta el estatus en el que nos encontramos. Supongo que por esta disminución de casos que se tienen registrado, pues alcanzaremos a llegar a Semana Santa en el semáforo verde con esta posibilidad de la reactivación de todas las actividades económicas, de todas las posibilidades para realizar, pero hay que ser muy responsables en este sentido. Pues le agradezco mucho, doctora Daniel Alberto Díaz Martínez. Tere, gracias a ti, siempre a tus órdenes, un saludo para todas las personas de Acámbaro y toda esa región de nuestro estado tan importante y a seguirnos cuidando y gracias por la confianza y la oportunidad de servirles. Muy buenas tardes, hasta la próxima. Muy buenas tardes, muchísimas gracias y le invito a todo el auditorio que se quede con nosotros porque seguimos con más información. Muchísimas gracias. Gracias. A la una noticias es una producción de ORA Noticias y MBS Noticias. Escúchanos de lunes a sábado, de una a dos de la tarde, por EXA FM 90.5 y la mejor, 89.7 FM. ORA Noticias y MBS Noticias y MBS Noticias. ORA Noticias y MBS Noticias. ORA Noticias y MBS Noticias.